¿Cuáles son los objetivos clave que tenemos que resolver para ser una de las economías más puntuales de Europa? ¿Cuáles son los objetivos clave que tenemos que resolver para ser una de las economías más puntuales de Europa? El mercado laboral no funciona en España. Esto tampoco es un problema, esto no está en los demás programas, proponemos un contrato único para acabar con una precariedad y un cumplimiento salarial para ayudar a los salarios más bajos. Y tercero, la regeneración, la lucha contra la corrupción. El que en España acabemos con la corrupción, el capitalismo, la miguetes, requiere que las instituciones mejoren sustancialmente. Estas tres prioridades son las nuestras y no están en los dos programas. ¿Y el cambio educativo, eso cómo se aborda desde el plano económico? Bueno, es que el crecimiento económico de los países está determinado por el capital humano. Los países no crecen porque tengan petróleo o porque tengan mejores autopistas, los países crecen porque tienen capital humano y tienen instituciones. Entonces, los economistas, desde ya hace muchos años, Gary Becker, por ejemplo, que fue mi director de tesis, eran unas personas que introdujeron toda la idea del capital humano, que es la contribución clave del crecimiento económico. Entonces, nuestra visión de cómo tiene que ser el modelo económico, y yo, como sabes, me encargo del problema económico y social, o sea que es la educación también, es que la educación tiene que ser, tiene que preparar a la gente para pensar, para ser crítica, para ser independiente. Tenemos que dejar el estudio memorístico, la repetición, los chicos tienen que aprender, por ejemplo, en matemáticas no tienen que aprender a hacer divisiones largas y hacer raíces cuadradas una tras otra, tienen que aprender a resolver problemas y plantear problemas. En inglés no tienen que aprender año tras año de clases perdiendo el tiempo, aprendiendo cosas de gramática, tienen que aprender a hablar inglés, y hablando inglés luego aprendes la gramática, pero no al revés. No aprendiéndote toda la gramática, de repente un día hablas inglés. Entonces, la educación tiene que enseñar a formar para pensar, para ser críticos, ser independientes, ser innovadores, ser creativos. ¿Y de ahí viene el cambio económico? Esa es la única forma de cambiar el modelo económico. O sea, cuando la gente habla del modelo económico, hay dos visiones que son las dos erróneas. Una es la tradicional del PP, que es, bueno, España tiene el modelo que tiene y hay que aguantarse. Y hay otra que es la del PSOE, que es, oye, vamos a invertir en eólicas y vamos a gastar unos subsidios gigantes. Oiga, eso no cambia el modelo económico, es el mismo país pero con eólicas. El modelo económico se cambia cuando la educación esté al mejor nivel de Europa y la gente sea capaz de estar en la frontera en términos de generar conocimiento, de inventar cosas, de crear, etc. Queríamos saber qué te parece un poco el control que ahora ha dicho Hacienda que va a imponer sobre Cataluña, pues de los fondos que se vayan enviando poco a poco. ¿Crees que a lo mejor eso también debería hacerse en otras comunidades autónomas? Bueno, o sea, Cataluña no ha cumplido los objetivos de déficit y había una deuda oculta y creo que el gobierno hasta aquí, recordemos que el FLA, el Fondo de Rescate Autonómico, es un fondo que no es condicional, o sea, te pagan las facturas pero tú puedes financiar lo que quieras, o sea, si hubieran querido financiar otras facturas en vez de las farmacéuticas, o sea, ellos han dejado de pagar las farmacéuticas porque han querido y porque es políticamente conveniente poder decir, ah, que no es para las farmacéuticas. Pero hasta ahora el gobierno lo ha estado haciendo de una manera completamente neutral y ahora cuando han descubierto un déficit ha exigido que se cumpla, me parece que yo lo que he visto hasta ahora me parece que se ha hecho con corrección. ¿Y debería hacerse también en otras comunidades? El tratamiento debe ser igual en todas las comunidades, que tengan circunstancias similares, sí. ¿Y Ciudadanos tomaría una medida similar en caso de que llegue al gobierno, en este caso con Cataluña, por lo que está ocurriendo allí del incumplimiento del déficit? Nosotros planteamos un cambio importante del modo de financiación, creemos que es un modelo muy poco transparente, hay que acabar con los rescates pero para acabar con los rescates tenemos que existir un modo de financiación que funcione. Nuestro modelo parte de un cálculo de los costes de la educación y la sanidad en las diferentes comunidades autónomas a base de, con unos ajustes por el coste en diferentes sitios y ese coste lo reembolsaría la administración vía impuestos. O sea, un fondo de comunicación territorial pagaría los servicios de sanidad y de educación en todas las comunidades de la misma manera. Y luego habría una autonomía para las autonomías de las comunidades autónomas para que ellas hagan con el resto de los servicios que quieran proveer los financian ellos con sus propios recursos, con los propios impuestos. ¿Ese fondo que hablabas especial de las comunidades para pagar sanidad y educación es el llamado copago? No, 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 nosotros no queremos introducir un copago ni sanidad ni educación. Hemos sido muy claros, ha habido un medio que sufrió una confusión, la aclaramos de forma absoluta y no estamos a favor del copago. O sea, sería otro método. No, 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 es que este fondo sería el único fondo interterritorial que habría en España. O sea, ahora hay varios fondos autonómicos y tal. El único fondo de solidaridad interterritorial pagado con impuestos, otro método pagado con impuestos sería este. Queríamos saber un poco también sobre la subida de sueldo del presidente, que tanto se ha hablado, que habría propuesto Ciudadanos, un poco. ¿Esto está realmente en el programa? No, no está en el programa. Yo creo que lo que, vamos a ver, no está en el programa. Lo que nosotros hemos, a mí lo que me hace, me choca mucho, es esta gente que se llena la boca defendiendo lo público y luego no lo quiere pagar. O sea, si uno realmente quiere defender lo público, si quiere defender un modelo de estado de bienestar potente, etc., tiene que defender que en el sector público haya gente de calidad y pagada como se merece. Entonces, el sueldo del presidente de España es la quinta parte o la cuarta parte que los sueldos de los presidentes de otros sitios. Y otros sueldos en la administración son reducidos en comparación con los de su entorno. Si queremos, lo que Ciudadanos plantea es, vamos a profesionalizar la administración, vamos a profesionalizar la política, vamos a tener gente de mucho nivel, vamos a tener muchos menos. Vamos a eliminar el Senado, vamos a eliminar las diputaciones, vamos a consolidar ayuntamientos, los servicios de los ayuntamientos, vamos a tener muchos menos políticos, menos asesores, menos todo eso. Pero vamos a tener los que sean profesionales. Vamos a permitir que los funcionarios ocupen todos los cargos hasta arriba, hasta el director general. Pero luego vamos a tener una administración que sea profesional, que tengamos a los mejores en esos cargos. Ahora mismo, si uno quiere formar su gobierno y quiere ofrecer ciertos sueldos, pues seguramente mucha gente de mucho nivel no los querrá aceptar. ¿Y plantarías la llamada pirámide esta en la que habéis propuesto de sueldos? Claro, una escala de sueldos que no sea el presidente de la diputación, uno que gane bastante más que el presidente de gobierno, o el presidente de la Generalitat que gana mucho más que el presidente de gobierno, o el propio jefe de gabinete del presidente que gana más que el presidente de gobierno. ¿Y esa pirámide ya está más o menos definida? ¿Cómo sería? No, tenemos una propuesta general y como Albert Rivera ha dicho, esto no se aplicaría a él. O sea, el sueldo de Albert Rivera no subiría, sería para los presidentes futuros. O sea, que no, es simplemente decir, oye, vamos a dejarnos de demagogias. Y vamos a decir, oye, el sueldo del presidente de gobierno de España es muy bajo comparado con la responsabilidad de un país de 47 millones de personas, de una economía de un billón de euros. O sea...